Sí, 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 sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, este, vengo a decirle goodbye a mi buen Raulote, y qué gusto que se hayan acordado de mí. Voy a hacer un rápido, este, experimento poquito, porque hay mil compañeros allá adentro. El primero es una chulada. Posiblemente alguna, algunos de ustedes ya lo hayan visto, algunos no, y los que ya lo vieron se lo van a tener que echar al plato de nuevo. Se llama la mascada planchada. Nada por aquí, nada por acá, completamente nada. Nada. Creo que de veras no le puso nada a este cuate distraidón. Voy a hacer un nudo tuerto porque el ciego ya está muy choteado. Uy, uy, la patrulla. Que cada quien haga la suya. Los maderos de San Juan piden pan y no les dan. Les dan un hueso. No, ya no quieren hablar. Sí, sí, va. Ánimo. Ánimo, ánimo. Venga. Chulada. Sí, es un aplauso desconfiadón porque piensan que el pañuelo tiene hilo. Sí tiene. Vamos a hacer ahora otro experimento más. Muchas gracias. Muchas gracias. Para este evento tan especial, dije, no, voy a ir con mi gran amigo Raúl, entonces tengo que hacer el conejo, ¿verdad? Entonces dije, llévate el tacucha que le den una planchadita. Se lo llevó, nos sacó el conejo y me lo desgraciaron, mi hermano. La respiración. Esto. Esto es una chula. Y los magos, todos los magos hacen el experimento, el efecto mágico de cortar un pedazo de, ¿cómo se llama? De mecate y después hacer el nudo y después unirlo, ¿verdad? La flojera. Yo ya lo traigo cortado, ¿entiendes? Después venía el difícil, el nudo. La flojera también. Yo ya lo traigo anudado. Esa es que bonita. Bueno, viene un movimiento que hace uno así y que después se enseña y que se saca ya sin el nudo, ¿no? Ya lo traigo listo. Bien, chulado. Gracias, muchas gracias. Este, este, es uno de los favoritos de Raúl. Se llama el globo. Y a ver si sale, Raúl, porque este es un globo del cuatro. Yo uso del siete. Aunque no lo crean. Experimento prohibido por el gobierno. Inflación. Venga, 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 to you. Ay. Muchas gracias. Hasta luego, Raúl. Hasta luego, amigos. Gracias. Gracias.